Y desde que tú no existes, nacieron todas las flores Y al final del bautismo, cantaron los ruines señores Y al final del bautismo, cantaron los ruines señores Y al final del bautismo, cantaron los ruines señores Quisiera ser un santuario Quisiera ser un San Pedro Para venir a cantar Con la música del cielo Quisiera ser un besito Para entrar y por su recarga Vivir en los buenos días La postura y duele en su cama Con las mujeres y flores Este día voy a cantar Hoy por ser sus cumpleaños Le venimos a cantar Hoy por ser sus cumpleaños 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 Y el día que te naciste, nacieron todas las gloriees En la pila de bautismo cantaron los ríos Y el día que te naciste, nacieron todas las gloriees Y el día que te naciste, nacieron todas las gloriees Y cumplen más años, gracias a Dios también, le doy gracias Por estar dándome otro día más, le doy gracias Cuando me levanto le doy gracias a Dios Le pido Señor, dame, me estás dando otro día de vida Y me siento a gusto Señor, eso es lo que... Gracias Señor por darnos Y muchas gracias a ustedes, gracias a todos Gracias, vuelvo a repetir, muchas gracias ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Bravo! 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 ¡Ahí report Мы todos этот virtud, bien! ¡Much sobravo! Señor, cantando en tu nombre, Señor, con uno solta a sus huevos, mi fe verano, si en canta hora. Ahora llegando a la noche, yo le dije, dios morales, le dije, dios morales, le dije, dios morales, le dije, dios morales, dios para los bares de la arena, a visitar a sus padres. Ya ves que lo queremos mucho, aunque nos hagan enojantes. No, 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 no. ¡Vamos! 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 Mi papá está llorando.